Antonio Aguilar nos subió a la escena de poder y fue el Garden de Nueva York, su carrera de 1389, pero nombra hasta 1398, que con su alma por mujeres como tú, lo lanzó a la fama en todo Latinoamérica. ¡What?! ¡Oh my God! ¡Viva el pueblo! Para que le haga honor a su nombre, la Guarecita, así sabe echar tortillas, mira, ¿ya ves? Un vecino me dijo, no más que la sabe echar en otra casa, pero no en la mía, allá no me hace ni una, pero voy a aprovechar aquí que mi cuñada así nos hace tortillas, vamos a ver, esta no es mi cuñada, de hecho, esta es la Guarecita, mira, ahí está. ¡Ah, bonita, bonita! Las más bonitas están las mías, ¿eh? Y acá está la salsita de tomate, tira, tira nomás, otra vez. Nos dieron la bienvenida con tortillas, mi cuñada Licha, y la despedida también, mira, 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 ahí va, allá está el chocolatito y las, y las, y las balines para cargar la carabina, de taco. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! Y acá está. Y acá está. Y acá está. Gracias.